No, ¿sabes qué pasó? Que no estábamos como... O sea, no tenía un letrero de se vende. No, claro, claro. Era un tema interno que yo esperaba poder solucionar. Es que ahí es donde está lo chico, además. O sea, cuando te compren, vende. Porque cuando tú andas vendiendo, ahí es donde te agarran de bajada. O ahí es donde tienes normalmente que negociar y tal. Entonces, te compran, pero tú sigues siendo el talento y quien produce los contenidos. Sí, ese fue el acuerdo. O sea, yo por un año me quedo al frente del canal en todo el tema que tiene que ver con lo editorial. O sea, yo sigo poniendo títulos, diciendo, ¿sabes qué? Esta información no, mejor mete esto, así. ¿Ya no más de patrón? Casi, sí, sí, sí. Que está bien, porque también me toca... No, pero también me toca la... Porque a mí me gusta, digo, ya un ritmo menos pesado, pero sí editar y yo meto voz y yo salgo a cuadro. Y yo trabajo, por ejemplo, los fines de semana yo me encargo casi 100%. Sábado y domingo, de los cuatro videos que hay sábado y domingo. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Tengo un niño de 12 y una niña de 5. Pues estás en el mero momento en el que también está chingado tener tiempo para tus hijos, ¿no? Sí, yo con mi hijo, el mayor sí me quitó mucho el trabajo que tenía antes en niños tradicionales. Claro. Que sí pasaban días que no lo veía. O sea, yo llegaba y ya estaba dormido y... No, bueno, pero tiene 12 años y está a buena edad. Sí. Además, este... ¿Vas a ser papá consentidor? ¿Le vas a comprar un chico de cosas? Oye, oye, y dime una cosa. ¿Y estás contento con el acuerdo? Sí, 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 sí. Sí, es un tema complicado porque fíjate que mucha gente me dice, ¿cómo que vendiste el canal? Tu proyecto, tu bebé y este... Pero después de todo esto que te acabo de platicar, yo es así como que me quito una carga de encima. No, por supuesto. Lo veo ahí de cerca. Pero sigues trabajando en ello. Lo sigo cuidando, sigo metiendo mano y todo, pero ya, por ejemplo, si viene un tema de... Te están buscando 20 marcas para... Y proporles un guión y proporles una cotización y eso. Yo ya no me meto ahí para nada. Finalmente, ¿qué empresa fue o quién fue? Es una empresa que se llama Football Sites, que tiene varias empresas en América Latina. Ok. En Brasil, en Argentina, en Chile, en México también. Y esa empresa, a su vez, pertenece a una más grande, que es canadiense, que se llama Playmaker, que también tiene empresas en Canadá, en Estados Unidos. Entonces, es como un conglomerado de empresas de medios de deportes. De deportes. Digital. Ok. Y nosotros somos su primer canal de YouTube. O sea, no tenían páginas web, cuentas de Twitter y eso, pero canales de YouTube no. Entonces, ahorita estamos como en un proceso de transición de que ellos están aprendiendo cómo funciona este negocio. Para replicarlo, güey. O sea, con todas sus marcas. Para replicarlo y para poderlo mantener, ¿no? O sea, para poder ver cómo podemos crecer crecer de una buena forma. Porque te digo, más que un proyecto casero, se hizo una marca. Y, por ejemplo, nosotros no tenemos otra, algo que tienen otros YouTubers, que es, por ejemplo, merch, ¿no? No tenemos. Y por los números que tenemos, deberíamos de tener, ¿no? O sea, ese tipo de cositas que yo no me daba ya el esfuerzo como para verlas, ya por ahí ya puede haber una estructura atrás. Porque ellos sí tienen un departamento comercial y así. Entonces, ya digamos que el equipo se hizo, se reforzó el equipo. ¡Qué chingón, Manu! Oye, pues muchas gracias. La verdad que está chingoncísimo. Como en este canal, me encanta. Estamos acostumbrados a entrevistar artistas y celebrities y que hablan mucho de sus vidas. Pero al final del camino, tú eres una historia de éxito. Como cualquiera puede tener, si tiene ganas, si tiene una idea y si tiene ganas de trabajar. Que me parece, en nuestro país, es básico comunicar. Es decir, cabrón. O sea, no nomás vayamos a decir, sí se puede un p*** estadio. Digámonos todos los p*** días. Sí se puede. Y párate con ganas de hacer algo chingóncísimo que aporte a tu sociedad y con la cual puedas tener éxito, ¿no? Sí, la verdad, a mí me gusta pensar en que es una historia de éxito. No, y que es un ejemplo. Y que es este... Soy muy orgulloso de poder contar tu historia aquí. Porque deberías ser un p***. Qué chingón, qué buen mensaje. Porque todos somos iguales. Pero, digo, yo siempre que digo, es que sí se puede. Güey, es que tú, porque eres famoso, porque... Güey, pues no nací famoso, cabrón. O sea, trabajé para estar aquí. Pero es difícil mandar un mensaje. Y cuando tú partes de donde partes y haces lo que haces, me parece que está chingón que seas un buen ejemplo. Además que seas un buen tipo, un buen padre de familia, una persona decente, cabrón. De veras que se aprecia muchísimo y yo te felicito. No, muchas gracias. Muchas gracias. Está chida. Yo sí veo la historia y me acuerdo hace ocho años. Es que... Y estaba en otra realidad totalmente. Sí tiene que ver, obviamente, el dinero, pero... El hecho de trascender. O sea, tener una idea que trascendió. O sea, imagínate, yo estaba en mi primer... Dentro de mi primer año de que había iniciado este proyecto. Unos cuates de España me vieron, o sea, vieron el canal y ellos tenían su propio canal del Madrid y del Barça. Me invitaron allá. Vente para acá, hay que colaborar. Yo todo emocionado. Sí, la primera vez que me invitaron a colaborar. Fui a Madrid y estaba en el Santiago Bernabéu. Porque tomé el tour del Santiago Bernabéu. Y un morro español me vio y me dijo, tú eres el de cracks, ¿verdad? No mames. Y yo dije, no mames. O sea, el del otro lado del mundo, un chavo que yo no conozco, me reconoció por YouTube. Y por eso te digo, o sea, más allá de que sí hay un éxito económico y que me cambió la vida totalmente, la parte de la trascendencia de una idea que comencé yo a hacer en el cuarto de mi casa, en una habitación. Oye, siempre cierro, porque yo hablo mucho, y es como cerrar con, si tú quieres decir algo, quieres platicarme algo, platicar la banda algo de ti, de tu proyecto, o me quieres hacer alguna pregunta, porque siempre uno pregunta, pero nunca te dejas preguntar en este tipo de contenidos. Entonces, aquí es tu espacio, tú cierra con qué quieres que cerremos. Me hubieras dicho eso antes para irlo preparando. Para maquilar. No, 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 piénsala. Tienes tiempo, no hay pedo. Estos güeyes no tienen prisa. Bueno, te voy a decir un par de cosas. Primero, así como el mensaje, para la gente que nos ve, que se suscriban al canal. Gracias. Suscríbanse al canal. Y sí, o sea, sí hay que tener ideas, sí hay que ir por tus sueños, como todo el mundo lo dice, pero sí también hay que situarse, hay que situarse en metas alcanzables, en llegar, como yo lo hice yo, por experiencia propia, llegar en el momento justo, ver ahí qué hace falta, dónde hace falta algo, que mis habilidades y que mis conocimientos puedan encajar para poder ofrecer algo que pueda despegar. Ese sería como mi mensaje, con base en mi experiencia. Y trabajar, yo creo que tu gran ejemplo es eso de que tú no parabas de trabajar, aunque te queden en descansa. No, voy a trabajar. El trabajo es inestensable. Dedícale. Y no caen las cosas de la noche a la mañana, porque muchos niños, te lo digo por mi hijo, es de que voy a hacer un canal de YouTube y voy a tener un chiste de suscriptores, así pero en un mes. No, ahora con redes y que todo mundo puede hacer eso, es de mucha perseverancia las cosas. Y lo otro que quiero decir es, yo era fan de Timbiriche, yo era fan de Timbiriche y me acuerdo de, digo, desde la época de antes que te tocó, también me acuerdo de tu época y... A ver, ¿de qué te acuerdas? Que si haces ese p*** negro ni canta. no, no. Todo el mundo decía, ese güey es el bailarín. Y sí era yo el bailarín. no hay pedo. No, fíjate que yo tenía un tío que supongo que debe ser como más de tu edad. Sí. Y este, y era así súper fan desde, desde que estaban chavitos, de sabes, este Benny, Sasha, Sasha, Eric, Diego. Y tenía, tenía él todos los discos en acetato, desde el 1 hasta tus tiempos y más. El 11 y el 12, sí. Ajá, todos, todos, Entonces, cuando yo convivía con él y estaba en casa de mi abuela, pues escuchaba todo el tiempo. Entonces, era así como, él falleció. Me hubiera encantado decirle, conocí a Yanka. Ay, qué bueno. Bueno, un saludo hasta donde esté, que seguro nos está viendo el tío. Está chido. Sí, caray, pero sí, pero una muy buena época, la verdad que me divertí mucho, estuvo muy cagado la época de Timbiriche. Y mira ahora, un Timbiriche te entrevistó. O sea, no sabes las cosas que me ha tocado vivir con cracks, de este estilo, o sea, cosas que dices. Claro. O sea, por decirte algo así, un par de cositas, a nivel local, una vez estaba cenando con el matador, cabrón. El matador ya, ahora. No, no, pero no, no, El matador es una deidad del. Pero veo, yo me acuerdo de haber gritado los goles que metió en el Mundial, en la calle cuando estaba en la prepa, en una papelería que daba así a la que un localito, ponían una tele, para que los estudiantes se acercaran ahí en la calle, en la banqueta. Sí, sí. Y yo me acuerdo de haber gritado sus goles así de que, no, es el 98, ¿no? O sea, una locura. y tiempo después estaba cenando con él una pizza, y yo dije, ¿qué, qué es esta ma... O sea, hasta dónde, sí, sí, te entiendo, perfecto. Y luego, por ejemplo, yo no soy del Barça, pero obviamente aprecias el nivel que, y lo que significa el Barça, ¿no? En una de estas acciones que hice con marcas, me tocó viajar en el avión del Barça, de Barcelona a Lyon, en un partido de la Champions. ¡Wow! Y, y, tenía a Messi a dos lugares. Entonces, no solamente es, es ver a Messi, ah, había a Messi, o sea, es estar donde está él, y hacer lo que está haciendo él, que es viajar, y documentar, y todo, o sea, fue una experiencia bonita, hay, hay, hay varias, pero, la trascendencia, lo que te digo, o sea, sí, totalmente, y lo estás logrando, y la verdad, además, estás muy joven, y seguramente emprenderás, estoy seguro que para lo inquieto que eres, vas a emprender nuevas ideas, a lo mejor incluso, en, en otras industrias, y vas a seguir generando y creando cosas, y nos volveremos a encontrar, y seguiremos platicando, de, de cómo nos va, qué hacemos, qué creamos, y demás. Gracias. 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 Gracias.